Arrasando Arrasando Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas siguiendo cuando subas que te dan desatendillas No sabes que lobos están a tu lado Pues les va de maravilla la apariencia más sencilla Nunca faltan los borrones para irte reventones Mas cuando los necesitas no les ve ni los talones Son tantos dos celos que me estén cosquillas Que si engordo, que si en flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida No hay obstáculo que me impida Arrasando con lo bueno, desechando todo No hay oscuridad que cubra Esta luz que termina es una Arrasando con la vida Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos sus razones Que si es guapo pues es que Que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en ella Estamos entrando en un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes Y también inteligentes en la vida Y cosechando lo que el día va pasando Arrasando con la vida Arrasando con la vida Cosechando la alegría Arrasando con la vida Arrasando con la vida Y los aztecas y trotecas y también los apotecas Napoleón conocido como estratega Reopata no le importa en el amor la entrega Gandhi, Utero y Madre Teresa Aunque pasen muchos años se hablará de San Teresa Lady Viana, princesa de corazones Y una Eva que ha pecado y nos jaló con sus acciones Luther King, Mecomex, personajes de la fe Que la historia va dejando pa' que sigan arrasando 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 con la vibra, cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida Disfrutar de nuevos días Arrasando con lo bueno, cosechando Todo lo malo, no hay oscuridad Que cura esa luz que en mi desnudar Arrasando con la vibra Arrasando con la vibra Arrasando 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 Oe, pa' míramelo todo Arrasando 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 Gracias.